Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre de la Merced, juega por nosotros. Madre de la Merced, juega por nosotros. Madre de la Merced, juega por nosotros. Las recibimos y las recibimos con un fuerte aplauso a nuestra madre. Fuerte fuerte aplauso a nuestra mamá María. Viva María. Viva la Virgen de la Merced. Y gracias a Jesús. Jorge y Marisa. La Merced, juega por nosotros. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, míranos con compasión, no nos dejes, madre mía, vivir y morir sin tu santa bendición. Viva la Virgen de la Merced, viva la Virgen de la Merced. ¡Viva! ¡Viva, Jesús! ¡Viva! ¡Viva, Nia Azalde! ¡Viva! ¡Viva nuestra madre, Nia Vista Esquerra, nuestra patrona! ¡Viva! ¡Gracias, María! ¡Gracias, Jesús! ¡Viva! ¡Gracias, María!